Noticentro 1, CMI Cae alias El Flaco, presunto asesino de policía en Bogotá y buscado por Estados Unidos. Capturan a delincuentes en el sur de Bogotá gracias a operación de drones espía. Denuncian que más de la mitad de las cámaras de seguridad en Bogotá no sirven. El presidente Lula de Brasil dice que Maduro aún tiene que probar que ganó las elecciones y propone la posibilidad de un gobierno de coalición en Venezuela. Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Las autoridades capturaron a un criminal que se coló en la JEP haciéndose pasar por gestor de paz de las disidencias de las FARC. Llevaba recibiendo beneficios por 14 años y seguía cometiendo homicidios. Estiluengas tiene los detalles. Estiluengas, muy buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mucha atención porque se confirma por parte de la Edgina Interpol que un grupo que trabaja con el FBI de los Estados Unidos logró la captura de alias El Flaco, un enlace del narcotráfico con ese país y quien también sería responsable de múltiples asesinatos y robos en Bogotá y municipios del departamento de Cundinamarca. Esta captura se dio en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Este sujeto sería el responsable del asesinato de un policía en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, Bogotá. Al respecto, se pronunció el director de la Edgina Interpol, coronel Edwin Urrego. Alias El Flaco, en el año 2009, fue capturado por el homicidio del intendente Edwin Alexis Quiseno Sánchez, quien en el momento de un atraco, encontrándose como patrulla del cuadrante y al realizar una intervención es asesinado por alias El Flaco. Una vez estando en la cárcel y cumpliendo prisión, este sujeto busca beneficiarse, haciéndose pasar por integrante de las extintas FARC y beneficiarse de la Justicia Especial para la Paz. Logrando su cometido, sale de la cárcel, pero posteriormente, al darnos cuenta que todo hacía parte de un argumento ficticio, nuevamente se libra la orden de captura y es ejecutada en el municipio de Soacha, de esta ciudad. Hace pocos minutos, también hablamos con el investigador que estuvo a cargo de esta operación que se llevó a cabo en el municipio vecino de Bogotá, con todo detalle sobre todo lo que hacía este sujeto, alias El Flaco. Se materializó la captura de esta persona, persona que estaba condenada a 24 años. A raíz del homicidio ocasionó a un policía, donde el policía en su patrulla atiende el llamado a la comunidad a un hurto que estaban haciendo en un establecimiento comercial en la localidad de Kennedy. Ellos atienden el caso y son recibidos a disparos por parte de los delincuentes, causando la muerte de uno de los policías. Y en otras noticias de orden público, las fuerzas militares le confirmaron a Noticentro 1 CMI que no fue posible recuperar el cuerpo de un guerrillero que fue abatido el día de ayer en el municipio de Planadas, departamento de Tolima. Esto luego de fuertes combates donde los guerrilleros disidencias FARC del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco se resguardaron en una escuela donde había menores de edad. Este es el video del momento exacto en el que presuntamente guerrilleros que escondieron sus fusiles se llevaron el cuerpo de este disidente, uno de los capos que operaba allí en esta región del país. En Noticias de Orden Público de Bogotá les contamos que la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de diferentes personas dedicadas a la venta de estupefacientes. Esto bajo la modalidad de drones espía, estos drones que están utilizando las autoridades en la capital del país para desarticular bandas criminales y delincuenciales. Evidenciábamos dos ciudadanos extranjeros que estaban expendiendo, distribuyendo sustancias estupefacientes. De manera inmediata se logra interceptarlos, se realiza un registro a persona y se les encuentran varias dosis de sustancias estupefacientes con características similares a la marihuana. De manera inmediata se leen los derechos de capturado. Y en máxima alerta están las autoridades por un aumento en los ciberdelitos. Más de 40 mil casos en 2024. En promedio, diariamente las autoridades reciben 195 denuncias por ciberdelitos. Hackers que roban cuentas a ciudadanos. Llevamos más de 45 mil denuncias por los delitos informáticos. Esto es un incremento del 28% con referencia al mismo periodo de tiempo con el año anterior. El robo de información y de dinero de cuentas bancarias es lo que más se está presentando. Y este a su vez requiere de unas técnicas y unas modalidades que utiliza el delincuente. La más conocida, por ejemplo, el phishing, que es la suplantación de los sitios web para capturar los datos de las personas, bien sean las credenciales bancarias o bien sea llevarlos a realizar compras en lugares fraudulentos que asemejan ser uno real. Si usted recibe llamadas de números extraños o de otros países, mejor no las conteste. Hay que ser muy precavidos. Si yo no estoy esperando unas llamadas del exterior, pues es evidente que preferiblemente no debemos contestar. Van 220 capturas en 2024. Otra noticia importante la dio el director de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, en diálogo con Noticentro 1CMI, el general José Luis Ramírez Inestrosa, quien reveló cuáles municipios en Colombia no han tenido homicidios en 2024. Tenemos 403 municipios en Colombia en donde no se han presentado casos de homicidio. Que eso, digamos, está alineado a esa cifra de reducción que hoy tenemos. Tenemos 360 vidas salvadas con relación al año 2023, una cifra de reducción del 4.4%. Se refirió también a las rentas criminales que reciben grupos armados por la extorsión. A pesar de que la extorsión en Colombia ha aumentado en un 14%, es importante decirle a los ciudadanos que hay alrededor de 1.700 capturas por el delito de extorsión. Y los casos que ha atendido el GAULA, cuando las personas llaman a la línea 165 de la policía, yo no pago, yo denuncio, cuando son atendidos por el GAULA, se ha evitado pagar alrededor de 103 mil millones de pesos para que ingresen a estos grupos de delincuencia común organizada. Según el oficial, el hurto a personas bajó este año un 18%. Es por ahora toda la información desde la Interpol, Stig Luengas, para Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Un auxiliar de policía y un vigilante fueron asesinados en Barranquilla. Las autoridades capturaron a los presuntos responsables. Jorge Castro, desde la capital del Atlántico, con la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. En medio de este aumento del número de asesinatos en la ciudad de Barranquilla y en la área metropolitana, anoche fueron tres los homicidios y uno con un caso de doble asesinato registrado en el barrio 7 de abril. Las víctimas, en efecto, un vigilante informal y un auxiliar de la Policía Nacional. El auxiliar de policía Julio César del Río Castro y el vigilante informal Rafael Armando Ahumada fueron asesinados en el barrio 7 de abril en el sur occidente de Barranquilla. Las dos víctimas, ambas de 20 años, fueron atacadas por dos sicarios que fueron capturados en un rápido operativo de la Policía Metropolitana. Luego hay una reacción. Una vez se realizó una acción de sicaria donde pierden a dos personas, la captura de los presuntos responsables. Dos personas quienes también tienen anotaciones judiciales o delitos como tráfico de subacientes, corte de armas de fuego, lesiones personales, entre otros. En un comunicado de prensa, la Policía Metropolitana confirmó el inicio de la investigación para determinar los móviles del doble crimen. En otras noticias, en medio de acciones de las autoridades contra la extorsión en Barranquilla, se produjo un allanamiento en las últimas horas en la cárcel distrital El Bosque de la capital del Atlántico. Se incautaron 15 celulares. Los 15 celulares incautados tenían sus respectivos cargadores, confirmó el GAULA de la Policía. La operación se adelantó en desarrollo de acciones para contrarrestar el delito de extorsión que se hace desde estos centros penitenciarios. En el marco de las acciones operativas para contrarrestar el delito de extorsión en Barranquilla y en el área metropolitana, se incluyen acciones de registro en establecimientos penitenciarios y carcinarios. Esta vez en la cárcel distrital El Bosque, donde unidades del GAULA, en complemento con otras unidades operativas especializadas de la Policía Metropolitana, lograron la incautación de 15 teléfonos móviles celulares que al parecer estarían vinculados en el ejercicio de llamadas extorsivas a comerciantes en Barranquilla y en los diversos municipios del área metropolitana. Las autoridades allanaron ocho pasillos donde están recluidos 392 capturados. Y pánico generó entre los habitantes del municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, un fuerte vendaval registrado en las últimas horas, afectando unas 250 viviendas de por lo menos 11 barrios de esta población. Se requiere de la intervención del puesto de mando unificado que fue instalado en las últimas horas para culminar el censo y atender estas familias. Las mayores emergencias se presentaron en los barrios 3 de Mayo, Salón Azul, San Martín, San Luis, La Florida, Carruajes, Manga de Pitalos, Almendros, Libertador, Villa Virginia y el corregimiento de Paluato. Se precisa por parte de las autoridades que en este momento haya atención de la emergencia por parte del cuerpo de bomberos de Galapa y la defensa civil del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. Y la personería de Bogotá alertó por la capacidad de cámaras de seguridad con las que cuenta el distrito. Nicolás Romero, ¿qué dice el ente de control? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Seguimos atentos a la revelación que hizo Noticentro 1, CMI, ayer en primicia sobre la solicitud que había hecho la personería de Bogotá a la Secretaría Distrital de Seguridad en materia de los mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, mañana vence el contrato para garantizar la geolocalización de las llamadas que ingresan a la línea 1, 2, 3. Más de 21 mil llamadas se hacen a diario que ya no tendrán este servicio de geolocalización debido a que finalizó ese contrato y aún no se adelanta el proceso para realizar nuevamente esta contratación de este importante servicio. según la personería de Bogotá. Pero seguimos hablando de este llamado que le hizo a la personería porque a continuación en sus pantallas van a ver una alerta que se emite debido a las cámaras de seguridad en la ciudad. Abro comillas. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la última visita administrativa realizada el 2 de agosto de 2024 y las respuestas dadas por la entidad vigilada de la Secretaría de Seguridad este organismo de control advierte que de las 5 mil 824 cámaras de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad 2 mil 706 cámaras estaban fuera de servicio. Es un gran número que consultamos precisamente al Secretario Distrital de Seguridad y esto fue lo que nos dijo. Si en este momento el total de las cámaras tenemos un grado de funcionamiento superior al 70% el otro 30% ¿qué problemas tiene? El tipo de fallas que encuentran las cámaras en su funcionamiento ordinario son energización conectividad traslado de las infraestructuras donde están ubicadas vandalismo y el mantenimiento ordinario esos son los factores principales ¿qué hacemos desde la Secretaría de Seguridad Comienza y Justicia C4 administrar los diferentes factores de sinistralidad para estar permanentemente poniéndolos en servicio? El gran reto de la ciudad es generar un sistema de sostenimiento operación y mantenimiento mucho más sólido en la medida en que incluso va expandiendo las capacidades. Cambiamos de información nos encontramos en directo desde el Consejo de Bogotá donde se iba a llevar a cabo un debate en plenaria para verificar el avance de la obra más importante de Colombia hablamos de la primera línea del metro de Bogotá sin embargo este debate se aplazó ya estaba la administración lista me acompaña el citante representante de la oposición aquí en el Consejo de Bogotá Consejal José Cuesta ¿qué pasó con el debate? venía ya incluso la administración lista a responder las solicitudes esa fue la pregunta que le hicimos al presidente realmente estábamos muy molestos porque sin democracia y en forma inconsulta el presidente de la corporación tomó la decisión de realizar un evento en el cual estamos de acuerdo en el espíritu del evento que era un homenaje religioso a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento que entre otras cosas fue asesinado el 18 de agosto el debate de oposición estaba previsto oficialmente para que se realizase hoy 15 de agosto yo llegué a ocho y media quiero decirles terminé incluso dentro del acto eucarístico participando en él pues porque llegué a ocho y media para organizar todas mis diapositivas en el debate que tengo previsto y nunca entendí por qué efectivamente este acto se mantuvo casi hasta las diez y cuarto de la mañana evidentemente lo que nosotros señalamos en el momento en que hicimos uso de los micrófonos es que esa convocatoria tenía que haber sido consultada en primer lugar con la colega presidente vicepresidente primera que está allí en la mesa directiva a nombre de la oposición ella no fue consultada tampoco fuimos consultados los 45 concejales la molestia era evidente sin democracia nada todo el consejo de hecho tenemos reacciones por otro bando completamente opuesto al del el del la bancada de oposición hablamos del centro democrático veamos a continuación la reacción de una concejal de esa bancada hoy muy a las nueve de la mañana estamos aquí todos cumpliendo nuestra cita con el consejo bogotá y con la ciudadanía y encontramos que había un homenaje a la memoria del doctor luis carlos galán bienvenidos todos los homenajes pero no debe truncar la agenda del consejo porque aquí vinimos a discutir los temas álgidos de la ciudad y hoy había el debate de la oposición y pues la oposición tiene sus reclamos y eso son válidos y son justos bueno pues además de la molestia del consejo porque solo fueron citados junto a la familia del alcalde carlos fernando galán la bancada del nuevo liberalismo queda la duda que va a pasar con el debate pues que todos estábamos esperando y el debate del metro para cuando para cuando el momento en que nosotros intervinimos manifestando nuestra molestia porque eso fue un acto irrespetuoso en materia de garantías con la oposición que están previstas en el estatuto de oposición inmediatamente nosotros también hicimos la solicitud en primer lugar que se aplazase el debate de hoy y se reagendase en forma inmediata para el próximo miércoles 21 de agosto pues esperemos entonces lo que pase el miércoles 21 de agosto usted va a tener un largo tiempo en el atril que va a exponer entre otras cosas además pues de lo que ya vamos a conocer el miércoles pero cuéntenos algo de lo que usted le iba a reclamar hoy a la administración básicamente el título de mi debate creo que lo dice todo cada vez que hay presencia simultánea de retrasos sobre costos terminamos desembocando en fenómenos de corrupción sucedió en Medellín el metro de Medellín costaba 500 millones de dólares y terminó costando 2.500 millones de dólares sucedió en la calle 26 la calle 26 con los nules costaba 800 mil millones de pesos ¿sabe cuánto terminó costando? 2,2 millones de pesos ahora mismo estamos evidenciando en el caso de la carrera 68 que es una obra alimentadora de la primera línea del metro de Bogotá ya nos acaba de decir que no se entrega en el año 25 sino en el año 27 y que ya no cuesta 2,9 billones de pesos sino 5 billones de pesos cada vez que hay retrasos eso produce sobre costos y eso desemboca en corrupción José Cuesta muchas gracias es la representación entonces de la oposición aquí en el cabildo distrital que tendrá este debate en plenaria sobre los avances de la primera línea del metro de Bogotá y pues lo que ellos denuncian un abrupto retraso en esta importante obra que será expuesta aquí en el consejo de Bogotá en plenaria como les contaba el próximo miércoles estaremos entonces muy atentos a todo lo que ocurra por ahora es la información que emitimos desde el consejo de Bogotá desde donde me despido Nicolás Romero Noticentro 1 CMI Nicolás muchísimas gracias hacemos una pausa Noticentro 1 CMI y al regresar espere Economía Nacional crece en el segundo trimestre del año revela el DANE ya volvemos Último Minuto Mucha atención tenemos una información de última hora porque se confirma la primera condena contra uno de los 10 extranjeros capturados en Medellín señalados de explotación sexual Hernán Muñoz tiene la información Hernán muy buenas tardes Luisa alias Dominic considerado por las autoridades uno de los peores depredadores sexuales capturados aquí en Medellín en su momento cuando la fiscalía y la policía hicieron el anuncio se conocieron ocho víctimas pero no se descarta que haya más las autoridades acaban de confirmar que esta es la primera condena ejemplar aquí en la capital de Antioquia y estamos con el alcalde bienvenido a Noticentro 1 CMI al alcalde quien es el capturado en su momento cual es la condena y porque se convierte en un caso ejemplar para la ciudad y para el país bueno yo celebro la condena para este depravado es una condena de 15 años y 6 meses que tiene que pagar en cárcel en Colombia este es un norteamericano ex militar que gracias a las investigaciones articuladas con alcaldía fiscalía policía y la agencia HSI del gobierno de los Estados Unidos se logra determinar esa captura en febrero de este año y se logra con las evidencias donde el mismo tiene que hacer un preacuerdo básicamente aceptando ya ese delito eran tan fuertes las pruebas que tiene que confesar pero además el juez aparte de la pena de 15 años y 6 meses de prisión inmediatamente paga su pena tiene que ser expulsado del país este es un precedente muy importante y que sepa cualquier persona que entonces si creen que pueden venir a Medellín a hacer lo que quieran o explotar sexualmente a nuestros niños niñas y adolescentes se jodieron y esto es un precedente muy importante ¿por qué? porque hay otras personas que ya han sido capturadas este año bastantico extranjeros también que van para la misma situación aquí tiene que haber justicia esta lucha en contra de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes de Medellín es en serio y no vamos a parar Alcalde en concordancia con esta noticia que se acaba de conocer ustedes también confirmaron esta semana la recuperación o el rescate de 7 menores en el poblado que estaban en riesgo de caer en este tipo de situación si hay hay diferentes modalidades que pueden derivar en temas de explotación sexual de niños niñas y adolescentes y tienen que ver muchas veces con el tema de mendicidad y es como los utilizan a tantos menores para estar en la calle pidiendo dinero yo le pido el favor a la gente por favor no den limosnas cada que das una moneda cada que das un billete a un niño que lo están explotando en la calle es perpetuar esa tragedia esa esclavitud para este niño y muchas veces derivan en temas también de explotación sexual de niños niñas y adolescentes el tema de la protección de la niñez tiene que ser nuestra prioridad y ahí vamos a seguir Alcalde la noticia del momento el nombramiento del nuevo presidente de ISA el exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo usted como nuevo presidente de la junta directiva de EPM y con la importante participación que tiene la empresa Paisa ¿cuál es su reacción? me parece gravísimo me parece que cada vez es más evidente y más clara la relación entre los que se robaron y sacaron a Medellín los cuatro años anteriores y el gobierno del presidente Petro que viera todas las denuncias y lo que existe alrededor de lo que tiene la fiscalía de cómo fue la gestión en EPM justo a quien acaban de nombrar como presidente de ISA eso es gravísimo es que ISA además es una de las empresas más estratégicas dentro del sector eléctrico y la seguridad energética para el país algunos dirán no es un problema antioquiano es un problema de país solo con esa decisión a horas de la madrugada solo con esa decisión ya empezaron a bajar las acciones por ejemplo de ISA en el mercado y en la bolsa y le diría algo Afinia es que en el escándalo Afinia está involucrada esta persona en Afinia nosotros denunciamos como el testigo clave que le dio información a la fiscalía denunció la presenta entrega de 8 millones de dólares que pactó entre el exalcalde de Medellín Quintero y donde quien termina dando la orden para cambiar la gerente de Afinia para ese propósito fue el gerente de PM entonces a quien acaban de nombrar presidente de ISA como no va a ser grave esto entonces que eligió acá el gobierno Petro que son los 5 representantes del gobierno Petro en la empresa ISA los 5 votaron a favor de esta persona los otros 4 votos fueron negativos el voto de PM de la persona que representa a PM en la junta que es Carlos Raúl Yepes votó negativo a esa elección pero no solo eso dejó constancias en el acta en altas horas de la madrugada esperemos que no alteren ese acta y esperemos que el país sepa cuáles fueron las constancias así todo a sabiendas de eso los otros 5 miembros del gobierno votaron favorable a la elección de esta persona le entregaron ISA a los que se robaron a Medellín eso es gravísimo y que no vaya a ser que así como están destruyendo Ecopetrol que así como le hicieron tanto daño a PM así como se robaron a Finia ahora vayan lo mismo detrás de ISA me parece gravísimo la mayor gravedad es el alcalde de Medellín que a esta hora de la tarde nos atiende con tres temas importantes del momento y terminamos con una noticia de orden público judicial las autoridades confirmaron que sorprendieron a un hombre saliendo de una discoteca en el municipio de El Bagre en el bajo cauca antioqueño con un fusil AK-47 información desde Medellín Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Hernán muchísimas gracias y con la captura de varios de sus integrantes fue desarticulada una estructura delincuencial dedicada a la comercialización de estupefacientes durante el festival Petronio Álvarez Valentina Villegas tiene los detalles de este operativo Valentina buenas tardes Luisa y televidentes muy buenas tardes pues se trata de Los Gambinos un grupo de delincuencia común organizada que con el tráfico de estupefacientes venía afectando el coliseo del pueblo y tres entornos escolares la policía metropolitana de Santiago de Cali reitera su compromiso con la seguridad del festival Petronio Álvarez con la desarticulación de Los Gambinos un grupo de delincuencia común organizada dedicado a la comercialización de sustancias estupefacientes cerca de colegios parques infantiles y del coliseo del pueblo sede del festival Petronio Álvarez el expendio era de 20 mil dosis semanales lo que le representaba ingresos criminales superiores a los 160 millones de pesos mensuales nueve capturas por orden judicial en vía pública en los barrios El Lido La Nave y Siloé de Cali y la imputación de una persona más por los delitos de concierto para delinquir tráfico de estupefacientes ellos también afectaban entornos escolares tres colegios particularmente del sector de Siloé Las actividades de seguimiento dejaron al descubierto 48 eventos en los que se observa la comercialización de dosis de marihuana y derivados de cocaína Ellos ocultaban la sustancia entre canecas de basura costales y cajas de cigarrillos para evitar la acción de las autoridades a estas personas se les da medida de aseguramiento es una importante actividad que nos compromete con la seguridad del festival Petronio Álvarez Algunos de los implicados registran antecedentes judiciales por hurto porto ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural Y en otras noticias Santiago de Cali nuevamente es testigo de un macabro hallazgo cuando en la invasión conocida como Lomitas del Barrio El Vallado cerca al Jarillón del Río Cauca fue encontrada el cuerpo de una persona desmembrado al interior de Costales Recordemos que este es el segundo caso de desmembramiento que se presenta en la ciudad durante el mes de agosto Las autoridades de la capital del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinda información que permita y que conduzca a la captura de los responsables Por su parte hace pocas horas el coronel Carlos Oviedo comandante de la Policía Metropolitana de Cali reveló la identidad de la víctima quien presentaba antecedentes judiciales Una mujer de 27 años que a partir del día martes a las 2 y 40 de acuerdo a versiones de familiares había desaparecido o había salido de la casa con el fin de reunirse con unos amigos se encuentra en un lugar digamos poco alejado ahí donde se encuentra el cuerpo sin vida de ella al interior de unas costales ya inmediatamente iniciamos el proceso investigativo con la sesión de investigación criminal que nos permite poder identificar cuáles fueron los móviles que causaron el homicidio de esta mujer y poder capturar de la manera muy rápida estos actores criminales Y cambiamos de tema pues los hospitales públicos del Valle del Cauca se unieron al llamado de la gobernadora al gobierno nacional en defensa de la salud de los habitantes del departamento Los gerentes de todos los hospitales públicos del Valle del Cauca se reunieron con la gobernadora Dilian Francisca Toro con el fin de manifestarle su preocupación por el futuro de la salud de los vallecaucanos que hoy se encuentra en vilo por el no pago de las EPS a la red pública del departamento por lo que la mandataria reiteró el llamado urgente a la nación para que tome medidas inminentes Estamos definiendo aquí con los con los directores de hospitales hacer una reunión con los gerentes de las EPS intervenidas porque son las que más deudas tienen con los hospitales con ellos para conciliar las deudas para poder lograr hacer acuerdos para que se pague en mayor proporción y pues que el superintendente venga también a poder ayudarnos en esa conciliación La asamblea del Valle del Cauca nos va a apoyar también para que el superintendente venga hasta acá y podamos hacer esa reunión y hacer acuerdos con ellos Cabe resaltar que el retraso en el pago de la cartera por parte de las EPS a las clínicas y hospitales del departamento ya supera los dos billones de pesos generando encarecimiento de los servicios y afectando la prestación de los mismos Las EPS no están pagando ni el 50% de lo que adeudan a los hospitales no están cumpliendo con el 80% del que hablan en todos los medios y nos están llevando especialmente a los hospitales de primer nivel a terminar en una situación de déficit a tener que recorrer a recorte de personal y a entrar en deuda con personal y proveedores Durante el encuentro se denunció también la existencia de gran cantidad de recursos en la ADRES quienes tendrían 1.5 billones de pesos para los migrantes y no habrían pagado al departamento por la atención a esa población Luisa y televidentes esta es toda la información desde Santiago de Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Noticia en desarrollo en CMI La economía colombiana creció 2,1% en el segundo trimestre de 2024 la agricultura la pesca y la ganadería jalonaron este aumento Luisa Fernández nos amplía la información Luisa buenas tardes Luisa muy buenas tardes así es buenas noticias para la economía colombiana registró un repunte en su segundo trimestre de este año es decir lo que abarca desde abril hasta el mes de junio 2.1% fue el crecimiento de la economía colombiana liderado jalonado principalmente por la agricultura caza, ganadería y pesca sin embargo directora ¿a qué se debe que venimos de un primer trimestre con un 0.7% de crecimiento solamente y pasamos a un segundo trimestre con un 2.7% de crecimiento es decir dos puntos porcentuales por encima bien estamos viendo allí que hay unas actividades que están jalonando más que lo que habíamos en el primer semestre pero sobre todo más actividades en crecimientos positivos ya solamente tenemos tres ramas de actividades en negativo son industrias las tenemos acá explotación de minas y canteras información y comunicaciones en negativo todas las demás en positivo y en particular como lo mencionas agricultura ganadería caza silvicultura y pesca está creciendo bastante tenemos un crecimiento de 10.2% para este trimestre como bien lo mencionas jalonado sobre todo por los productos de agricultura y aunque sigue siendo una buena noticia directora no puedo dejar de preguntarle por las tres actividades que están en negativo todavía como lo son explotación de minas y canteras y por supuesto el tema de la industria que preocupa claro minas y canteras tenemos allí los procesos de coquización están en negativo la menor demanda que hay en el carbón esto jalonó hacia abajo precisamente toda esta rama de actividad económica industria manufacturera sigue en negativo allí lo tenemos menos 1.6% es lo que estamos reportando de ese crecimiento en negativo son muchas ramas de las industrias manufactureras que están en negativo pero allí también es importante resaltar que ya comenzamos a ver otras en positivo allí sobre todo por ejemplo la fabricación de otros metales no quirúrgicos también la industria del azúcar y la panela han estado teniendo unos aportes negativos que se encadenan precisamente también con una menor calidad de los cultivos de caña de azúcar que observamos durante este primer semestre del año pues director hay también tener claro que en el año corrido el crecimiento de la economía ha sido del 1.5% todavía no se compara con lo que teníamos antes de la pandemia pero si sigue si se sigue registrando un aumento en valor monetario cuánto ha movido la economía colombiana bien para este primer semestre del año ya alcanzamos 807 billones algo más exactamente 807 620 billones de pesos directora muchas gracias es el panorama a esta hora de lo que fue el segundo trimestre de la economía colombiana que podría por supuesto generar una ruta para los dos trimestres que quedan de este año desde el Dani Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias y en Colombia cerca de 14 millones de personas no cuentan con acceso a agua potable la cifra se conoció en el marco de un foro en Santa Marta en el que los ministerios de ambiente vivienda y agricultura entre otras entidades y expertos internacionales abrieron la discusión en torno a la necesidad urgente de reorientar el manejo de este recurso durante el encuentro el agua como bien común en Santa Marta las autoridades del sector de servicios públicos discuten sobre soluciones a la escasez y falta de acceso al agua potable que afecta a por lo menos un tercio del territorio nacional y cerca de 14 millones de personas en el uso del agua se juegan también permanentemente relaciones de poder y con la crisis climática que cada vez se hace más aguda pues el agua se convertirá como lo buscó hacer el neoliberalismo en los mercados en una propiedad que requerirá por lo tanto de un bien que empieza a ser más escaso durante el evento se llamó la atención sobre los conflictos que origina la escasez de agua en un escenario de estrés hídrico o déficit de agua se prevén mayores conflictos pues diversos sectores como el agropecuario el hidroeléctrico la minería el agua potable y el saneamiento compiten por un recurso cada vez más escaso e impredecible porque desafortunadamente los servicios públicos el agua como los otros servicios públicos se ha convertido en un negocio y vemos que se descuida al ciudadano en el encuentro se construirá un manifiesto por el agua con propuestas que serán llevadas a la COP16 en el Cauca se hizo el lanzamiento de la primera convocatoria para la apertura del Centro de Reindustrialización Láctea y de Café que tiene como objetivo el desarrollo social y económico de las organizaciones populares en el departamento del Cauca se hizo el lanzamiento de la convocatoria SASCA Agroindustria Láctea una iniciativa que busca impulsar la cadena productiva láctea a través de aproximadamente mil millones de pesos beneficiando a 160 unidades productivas el acto estuvo liderado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia la Cámara de Comercio del Cauca la organización Ayuda en Acción y la empresa caucana Lácteos Colombia vamos a atender de aquí a 24 meses 120 unidades productivas formales informales para mejorar y fortalecer sus procesos de desarrollo productivo aunque en el departamento del Cauca el sector lechero no atraviesa su mejor momento el gremio ve una esperanza de mejorar sus cifras con esta nueva iniciativa el sector productivo sigue estando muy frágil con algunos inconvenientes el precio pagado al productor pues viene a la baja desde hace también varios meses y por eso confiamos en que este tipo de procesos que venimos desarrollando con el apoyo del gobierno nacional con Impulsa nos puedan permitir transformar la leche en nuestro departamento generar valor agregado y sobre todo poder llevar un mejor precio a nuestros productores asimismo en el municipio de Cajibío también se inauguró Saska Agroindustria para el sector café una propuesta productiva que permitirá el desarrollo social y económico de las organizaciones caucanas de economía popular micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del Cauca el Cauca subsiste por ustedes esta es tierra de gente berraca que a pesar de todas las cosas que pasan se levantan cada mañana a luchársela gracias de corazón de esta manera los productores caucanos esperan con este importante apoyo que se les brinda seguir construyendo paz en cada uno de sus territorios a través de sus productos y sobre todo que los jóvenes vean en el campo una oportunidad para sembrar cosas buenas una mujer en Cartagena habría asfixiado a su hijo de un año tras una discusión con su pareja sentimental Tatiana Rodríguez tiene los detalles de este lamentable caso Tatiana Luisa, televidentes muy buenas tardes este hecho ha causado consternación aquí en el barrio Membrillal en donde ocurrió este hecho según las autoridades el padre del menor fue el que encontró la terrible escena la mujer trató de quitarse la vida la policía metropolitana de Cartagena reveló a Noticentro unos CMI detalles del lamentable caso registrado en las últimas horas en el barrio Membrillal donde una mujer de 19 años identificada como Juraris Patricia Martínez al parecer asesinó a su hijo de un año de edad y luego intentó quitarse la vida presuntamente se trata de un caso de asfixia mecánica que fue probablemente la causa de la muerte pero como le digo es medicina legal quien nos definirá y quien logrará establecer cuáles fueron los hechos según la información recolectada por las autoridades el padre de la menor quien estaba separado desde hace un tiempo de la mujer fue quien encontró la escena en la información preliminar recolectada tenemos que la persona pues tuvo una discusión la noche anterior con la progenitora y al día siguiente es cuando se encuentra con los hechos ya en su lugar de residencia la mujer fue capturada en el barrio Olaya Herrera esta captura se da en el cap de la Rosera momentos justo en donde ella había salido desde su casa para recibir atención médica el hecho ha causado consternación en la comunidad y fue rechazado por el alcalde de la capital de Bolívar Dumecturbay han dicho las autoridades que se adelantan todos los actos urgentes frente a este caso y se espera que en las próximas horas se defina la situación judicial de esta mujer con esta información me despido desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI feliz tarde el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva propone un gobierno de coalición entre la oposición y el chavismo o unas nuevas elecciones todo esto para solucionar la crisis postelectoral que vive Venezuela el mandatario de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva quien busca la manera de solucionar la crisis postelectoral que enfrenta Venezuela reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas difulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones estamos tratando de trabajar o Brasil junto con la Colombia estamos tratando de trabajar la posibilidad de que se encuentran una salida se tiene varias salidas o que se hace un gobierno de coalición entonces entonces si él buen senso él podría intentar hacer una conclamación al pueblo de Venezuela quien sabe hasta convocar nuevas elecciones establecer un criterio de participación de todos los candidatos crear un comité electoral superpartidario que participe todo el mundo y dejar que el olleros del mundo todo para vivir Lula afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral sin presentar actas electorales que evidenciara la victoria sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo por su parte el mandatario colombiano Gustavo Petro apoyó la propuesta de su homólogo de Brasil de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo la experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva el gobierno de Ecuador alertó sobre un intento de golpe de estado tras la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad en contra de Daniel Novoa el ministerio del gobierno de Ecuador aseguró que ve un intento de desestabilización y de golpe de estado en la denuncia electoral que por violencia política de género presentó esta semana la vicepresidenta Verónica Abad contra el mandatario Daniel Novoa mientras la vieja política juega en contra del país nosotros trabajamos por él la actitud de Verónica Abad no sorprende desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este gobierno su alianza con la vieja política es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo la denuncia de violencia política de género interpuesta por Abad recayó este martes en el despacho del magistrado Fernando Muñoz quien fue removido el lunes como presidente del tribunal contencioso electoral donde se tramita la causa esta acusación de la vicepresidenta podría ser considerada como una infracción electoral muy grave que se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años la destitución del cargo y una multa Rusia ordenó la evacuación obligatoria de la población de un distrito de la región rusa de Kursk el distrito fronterizo con Ucrania es una de las más de 70 zonas de esta región donde hoy hace 10 días irrumpieron tropas ucranianas las autoridades rusas habilitaron 18 albergues para refugiar a la población evacuada el huracán Ernesto avanza en su paso por el Caribe dejando múltiples inundaciones en Puerto Rico el ciclón está acompañado de lluvias torrenciales y vientos superiores a los 85 kilómetros por hora Ernesto amenaza con fortalecerse y convertirse en un gran huracán de categoría 3 en camino a Bermudas